¡Ajá! 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 ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Uuuh! Esto es Radio Zoom Zoom, la mejor radio estación en toda la nación Nos habla vuestro anfitrión, con música a todo color Allá donde estéis, estamos en la calle, nos estamos sintiendo Solamente está manifiesto en amarillo Ir por la sombra y tomarlo con mucha calma Porque te gusta tanto estropear Me paga mucho el aricio, luego se pasa en altrición Y siempre hay mucho bullicio, que hay poquito beneficio Te pega mucho el aricio, luego se pasa en altrición Y siempre hay mucho bullicio, que hay poquito Seguid tranquilos familia, esto es Radio Zoom, Zoom Seguid tranquilo, se está desm Williams Sí, son brasilana, buscarte Tú ya sabes que en cualquier momento Algo malo va a pasarte Tu sangre caliente, maestros del arte No quieras una represalia pendiente con esta parte Este el el arte, no parece edificante Como Jack Cristal, a como gane, como me porque amante Sólo dedos de arte, la mesa es chupa de arte Te quinto con el fin y esa bandera y los girantes Rap, laxante, tú sientes léxico, críquet Yo tengo swing de Tiger Woods con un back en tu gabique La sal, líder, si quieres más información recibe Mágrave de escribe, normal que os asesinen Bidex, Linesh, Mami, Climax Táctica Rolex, Bacos, Raps, Que Joder, Trufax División Primada, Adventa ¿Qué representas? Dime qué intentas Somos tormentas en tus placas, ajustaremos cuentas ¿Quién drama? ¿Quién drama? ¿Quién drama? Algo de drama, drama, problema Ya lo de la cama, conozco este examen Conozco la drama, como se llama Bindal Ramen, placas, claben, saben Crueles ciudades se invaden Hace tiempo perros huelen De friso jóvenes mueven Esto es Mario Zum Zum Disfruten del día, esperemos que nadie los tropee Miren a las señoritas Miren cosas como linda Susión Susión Esa 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 Estoy caminando yo en tus labios por la noche, por el medio de la calle, estoy pensando, si me quieres no me falles, soy de tierra y con el agua llego al cielo, dame tu aire y somos fuego, hay deseos un caminarle y que me sale. Radio zoom, zoom, te van cuidando tu negro con mucha calma, ya, no olvideis, os estamos sintiendo calma. Radio zoom, 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 se me ha dicho, de poquitos me necesitemos, de poquitos me necesitemos.